En la Asamblea Legislativa saliente hay 26 mujeres, cifra que se reducirá a 24 para el periodo 2021-2024. La Mesa Sectorial de Prevención de Violencia Social y Hacia la Mujer considera que esto es consecuencia de que los partidos políticos tuvieran una baja participación de mujeres candidatas a diputadas y alcaldesas. Que de los 84 escaños de la Asamblea Legislativa, solo 24 sean ocupados por mujeres y únicamente 27 electas como alcaldesas en las 262 municipalidades. Ante estas situaciones, enfatizamos la importancia de la denuncia en las instancias correspondientes para disminuir la violencia y contrarrestar la baja participación de las mujeres en la política. En ese sentido, esperan que la nueva Asamblea Legislativa apruebe reformas a la ley de partidos para que se garantice la participación de las mujeres en la política. Para reformar el artículo 38 de la ley de partidos políticos y garantizar así que la cuota de participación de mujeres ya no sea del 30%, sino del 50%. Un desafío es que los nuevos parlamentarios ratifiquen el artículo 2 y 69 de la Constitución sobre el derecho al agua y la alimentación. La aprobación de una ley general de aguas y la ley de soberanía alimentaria, ya que todos estos cuerpos normativos deben tener un enfoque de género, puesto que sus efectos tienen impactos diferenciados en mujeres. Por tanto, deben crearse leyes que den respuesta a estas situaciones. Dicen que vigilarán a los diputados y alcaldes electos que han sido señalados de violencia de género, para que se cumpla la Ley Especial Integral para una Vida Libre de Violencia contra la Mujer. Para Teleprensa Canal 33, Doris Chicás.